Las tropas rusas asesinaron a un periodista y ex colaborador del diario estadounidense The New York Times y otro informador resultó herido en un tiroteo ocurrido en Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la policía de la capital de Ucrania en su página de Facebook. El suceso fue confirmado también por el parlamento del país en su cuenta de Twitter, que muestra fotos de la víctima, al parecer un camarógrafo. Andri Nevitov, jefe de la policía de la región de Kiev, al respecto dijo que los invasores rusos matan cínicamente incluso a los periodistas de los medios internacionales, que intentan mostrar la verdad sobre las atrocidades de sus tropas en Ucrania. Hoy, un corresponsal de 51 años del mundialmente famoso New York Times fue asesinado a tiros en Irpen. Otro periodista resultó herido. Actualmente están tratando de sacar a la víctima de la zona de combate, escribió Nevitov en Facebook. Por su parte, Cliff Levy, uno de los responsables del diario neoyorquino, mostró en Twitter su profunda tristeza al enterarse de la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania. Según explica, era un fotógrafo y un cineasta talentoso. Al relacionarse al periodista muerto en Ucrania con el rotativo estadounidense, este salió a lamentar su muerte, sin embargo, explicó que hace años no colaboraba con el medio. En su cuenta de Twitter, el New York Times aclaró que sí colaboró con el medio, pero que desde 2015 no mantenían una relación laboral. De esa manera explicó que se relacionó con el medio pues portaba una identificación del Times, la cual se le había otorgado anteriormente para una cobertura.